¡Va a llevar el mongolito que juega en Minecraft! ¡Va a llevar el mongolito que juega en Minecraft! Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en 5 personajes que deberían tener una versión Legends Limited Y bueno gente, vamos a comenzar con el primer personaje que lo veo también bastante importante Y este sería Bardock Vamos a empezar bastante fuerte, gente Porque pues aquí tenemos a Bardock Y bueno, ya saben que Bardock es un personaje bastante querido Por la mayoría de gente que ve Dragon Ball Personalmente también me gusta bastante Y pues esta sería una unidad que seguramente bastantes personas tirarían Personalmente, obviamente yo creo que la versión LF sería la de Bardock Del diseño de toda la vida, ¿no? El antiguo Pero pues estaría bastante bien verlo, ¿no? Ya que tenemos dos Freezer LF Y pues con un Bardock yo creo que puede estar bien Obviamente también cae la posibilidad de que el Bardock LF sea como el Super Saiyan, ¿vale? Que tenemos por aquí, ¿vale? Como este Así que podría ser bastante interesante ver un Bardock LF, sinceramente Pero bueno, vamos con el siguiente personaje que en este caso me parecería bien Ya que este personaje se está quedando bastante atrás en todos los sentidos Y sería un Gotenks LF, ¿vale? Me parece un personaje que está bastante atrás Personalmente a mí me gusta mucho también Este Gotenks, obviamente en Super Saiyan 3 es epicardo, no lo siguiente Y bueno, digo que este personaje se está quedando bastante atrás Porque este pues ya no lo usan Es el último Gotenks que sacaron Y pues el amarillo está desfasado Así que básicamente Este Gotenks debería tener una versión LF, ¿vale? Para que se conmemore más Porque es un personaje que se está quedando bastante atrás Y pues una versión LF no le vendría Nada, pero que nada Mal Así que sí, gente Díganme ustedes en los comentarios Qué personaje Legendary Finish Quieren ver Pero eso sí, gente Un personaje que aún no lo tenga ¿Vale? Por ejemplo Metal Rildo, ¿no? Me lo dejan en los comentarios Que obviamente los leeré Así que Bueno, gente Vamos a irnos con el siguiente personaje Y este seguramente lo van a sacar Estoy completamente seguro Y será el Trunks, ¿vale? De la saga de Goku Black Con la Genki Espada Lo más probable es que lo saquen este año Pero pues ahí lo tenemos Es igual un personaje que necesita Legendary Finish Ya que no tiene todavía ninguno Así que es un personajazo Que obviamente lo va a tener Seguramente dará Tag Future Tag No sé qué podría dar más, bro E Hybrids Y ya está Supongo que eso es lo que da Bueno, Vegeta Family también Así que pues ahí lo tenemos, gente Estoy seguro que ese Trunks Tendrá una versión LF este año O si no, pues el que viene ¿Vale? Así que bueno, gente Vamos con otro personaje Que pues este obviamente Lo va a tener, ¿vale? Y sería un Cell LF también ¿Vale? Que el único villano principal Que yo pienso que Aún no tiene versión LF O sea, tiene Kid Buu Tiene Freezer ¿Quién más tiene? En la saga de Super Pues Zamasu tiene Que es como de los villanos más serios Y Hit no lo considero como villano Jiren pues tampoco Pero de los villanos serios Este Cell Y hoy canónicos, obviamente No tiene versión LF Así que lo más probable Es que lo tenga también este año Un personaje que también están pidiendo Pues yo pienso que mucho El Cell LF podría ser Incluso en segunda forma O sea, literalmente Podría tener una carta morada Con Legendary Finish O algo así yo pienso Pero podría estar bastante bien, gente No sé O sea, a mí personalmente No me gusta Regeneration Lo he dicho en los videos Pero obviamente La gente le gusta También este personaje Así que no tengo que ser en videos Así que hay mucha gente Que lo está pidiendo Y pues bueno No tenemos 3 Gohan LF ¿Por qué no un Cell? O sea Ya está, ¿no? Así que básicamente Sería eso, gente Y vamos con El último Puesto Que personalmente Este ya lo veo Un poco más imposible Pero Me parecería Bastante bien, ¿vale? Y este sería Ni más ni menos Que A ver si lo encuentro Un Whis LF Y ya está, ¿no? Un personaje Que si lo llegan a hacer LF Puede tener algo Bastante roto Y pues me parece Un personaje Demasiado poderoso Para que no tenga Legendary Finish Así que bueno Este personaje Me gustaría Que retrocediera Al tiempo En la película ¿Vale? De Golden Freezer Retrocede 3 minutos Así que Digamos que Este Whis Retrocedería 3 counts O sea Si te eliminan Un personaje Haces la Main Ability Rápido Y oprimes Su carta Pues podríamos Tener la posibilidad De revivir A un personaje O algo así Así que Estaría bastante Interesante Me parece un personaje Que también O sea Literalmente Solo tenemos A este Whis O sea Personaje Desfasadísimo Y ya está O sea Ni siquiera tiene Una versión Sparking Y me gustaría Que tuviera Una versión Sparking Obviamente Pero No sé No sé Qué pasa Con Whis O sea Literalmente Vados Que es la Hermana De este Tipardo Que por cierto Tienen el Tag Ángel Me hubiera gustado Que pudiéramos Hacer un Equipo De Ángeles Pero Pues este Whis No da Eso Y creo Que Vados Tampoco Voy a revisar Pero Estoy convencido De que Vados No da El tag Ángeles Si no estoy Mal Pero hubiera Estado Bastante Interesante Jugar Con ese Tipo De Tags O sea Vamos a verlo Pero A ver No creo Que lo tenga Vale No lo tiene Pero Me gustaría Que en un futuro Agregaran a Whis Sparking Y lo que es Vados Otra Vados Sparking Pero que tengan El tag De Ángeles De Ángeles Y pues Bueno Whis Con el Tag Legendary Finish Bueno no Tag Sino Ya saben Que sea Legendary Finish Pero bueno Gente Pues básicamente Esto sería El video De hoy Ya saben Que si llegamos A 120 Likes Pues subiré Una segunda Parte Porque Aún hay Personajes Que merecen Una versión Legendary Finish Que Aún no la Tienen Hay Demasiados Hay demasiados Así que Gente Ahora si Nos vemos En el siguiente Video Con Más A los Miembros Del canal Así que un saludo Para Ángel Y al gameplay Yo soy Lalo Sasori Juicy Fernando Jorge Lucho Manzanares Galleta El Galletoso Feliz J Castilla Sierra Carlos Guerrero Sonic Boy Eric Cerverra Cristian El Papas Pan Ángel Nicolás Mesa Y Vicente Seacian Ya saben Que si quieren ser Saludados Pues se hacen Miembros Y